Soy Kies ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hoy ha pasado un milagro que es que estoy armando con la luz lamentablemente la luz no debe de la ya y no puedo poner el celular acá que sería lo mejor pero bueno, un poco de luz ahí, que eso es lo importante Relájate Relájate Me cambié acá, que creo que estoy un poco mejor Primero, perdonen el fondo, por favor no le presten atención al fondo Como pudieron haber visto por el título del video y por la miniatura que espero que les haya gustado la miniatura porque me costó bastante bastante hacerla, estuve un buen rato Este, voy a estar utilizando cinco soniditos cinco objetos en realidad cinco objetos con los que voy a hacer soniditos pero les traje como unos blues o sea, hay un sonido hay un objeto que está dentro de otro y no lo conté como dos objetos lo conté como uno y hay otro objeto en el que adentro hay también otros entonces, esos tampoco los conté entonces, en total serían como tres blues tres blues pero bueno espero que les guste este video y vamos a empezar este es el primer objeto y esto no sé si alguno lo reconozca nunca lo traje al canal pero tal vez alguno sepa de dónde es o sepa de qué es es una disculpen es una cajita plástica ustedes no sé si lo saben pero cuando grabo como que con estos fondos es porque estoy en la casa de mi mamá y tengo unos vecinos que son insoportables se le pasan todo el día gritando tienen niños pequeños que también gritan y tienen muchos animales bueno, tenían ahora ya no tienen tantos y además hay que sumar que acá adelante me gustó así están mis perras también que también hacen mucho ruido pero bueno ya casi, casi, casi que somos 200 suscriptores bueno, ya casi que son 200 suscriptores ya casi que somos 80 en realidad ya casi que somos 180 pero entonces falta muy muy poquitito entonces por favor suscríbete si aún no lo has hecho ahora tienen una mejor idea de qué hay acá son hijos de fondos pero ahí está uno le abre acá y miren mirá, es una muñequita aquí miren aquí miren qué bonito te viene tu muñequita acá te viene el nombre se llama Victoria Polva es de Rusia Kazan y miren acá te trae los fondos te trae como el paisaje y ya está veas la cajita y ahora la abre y te viene todo así y te viene este puntito que en el puntito uno para a la muñequita y acá ya tenemos a la muñequita miren qué bonita relájate relájate ahora tengo esta cajita y este también era un juguetito de sorpresa este juguetito si me acuerdo cómo se llama este era papi in my pocket entonces te viene tu bolito cosita para transportar a los perritos y acá adentro te vienen dos perritos sorpresa yo en realidad lo compré pensando que solamente te venían uno pero no vienen dos entonces para mí fue doble la sorpresa y yo conté el sonido como esto pero adentro vienen los perritos más que nada no los conté como sonido porque no pueden hacer mucho sonido con los perritos pero son muy bonitos entonces se los quería mostrar el video en realidad le voy a titular cinco sonidos pero al final fueron cinco objetos pero terminaron más objetos porque les traje como aquí los blues y miren acá entre vienen dos perritos viene este chiquitito miren qué bonito y ahora perdí el papelito pero en el papelito te decía el nombre del perrito y el nombre de la raza del perrito y está muy bonito este juguetito es muy suavecito y este y esto creo que me costó así como como lo que serían creo que cinco dólares me habían salido este me lo compré en mis vacaciones y en mi canal sobre te enseña tienen el videito de mis vacaciones y esto se los compré el día en el que fuimos a Toys Airways en el que fuimos a Toys Airways a Roos y a varios lugares y este yo solo los compré en Toys Airways lamentablemente no conseguí las LOL por ninguna parte solamente conseguí una LOL entonces se los digo para los que también me siguen en el otro canal que tal vez se hubiera la duda porque no se los dije pero bueno la estoy buscando como lo que a todas mis vacaciones y solamente yo encontré una que me salió 25 dólares o sea un montón y las LOL en realidad tendrían que salir 10 dólares pero estaban agotadísimas y este es el otro perrito no es de muchos orejitos son como tercio pelo pero se le pega el pelo de mis perros miren que bonito que es son muy muy preciosos y luego de jugar los metes acá adentro los cierras y uy que se sale y luego te los puedes llevar a todas partes y lo mejor que me parece de este jugadito es que digamos que también lo puedes utilizar para muñecas o sea puede ser que estas sean las mascotas de tus muñecas ya está muy 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 bonito aunque igual yo pensé que el animalito iba a ser más grande porque esto es muy muy grande pero no es porque te vienen dos perritos vamos con el siguiente porque me alargo mucho siempre aquí es el tercer sonido relájate relájate ahora tengo este otro sonido este es un cepillo de madera así es de madera y esto me encanta muchísimo porque este parece tipo de los de bebé algo así y este es muy 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 antiguo debe tener muchísimos años porque era de mi bisabuela y bueno y miren que este vos básicamente te desopichas pero con esto y te queda como lacio y bueno eso fue todo por mi parte pero tú no te olvides de hacer click en el botoncito rojo para suscribirte también activa el campanita de las notificaciones para que youtube te avise cuando subo un nuevo videito y te avise cuando estoy transmitiendo en vivo recuerda también seguirme en instagram como soy coméntame de que país eres y si eso ya lo has comentado en otro país coméntame que época del año es en tu país nos vemos